¿Qué pasa con el responsable de la policía? ¿Qué pasa con el responsable de la policía? ¿Es que quizás sufria por qué hubiera peligro de Cuba? No, no. ¿Es que quizás les habían ya notificado que vinieran a declarar y no han venido en una ocasión, en 2003? No, no, nunca les hemos notificado nada. ¿Es que quizás temían de que las pruebas o alguna cosa pudiera desaparecer? ¿O había una especial urgencia por parte del juzgado de que tenía que ser hoy sí o sí y por tanto no había otra fórmula posible de hacerlo? No, tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido la argumentación para decidir detener a estas personas honradas, que no han cometido ningún delito, y hacerlo de esta forma? Me ha dicho que ha sido su decisión. Esta es la motivación para detener a un montón de gente honesta, a dos representantes escogidos por el pueblo, para detenerlos y llevárselos a la comisaría de la policía para tomar esa declaración. Para un tema que no tiene ninguna urgencia, que bueno, si se tiene que tramitar, que se tramite, pero que no es urgente en absoluto. Que además, a mi entender, lo único que estaban haciendo estas personas, que de forma no violenta y que está contemplado en todos los medios de comunicación, de forma no violenta, estuvieron participando en actos que son ejercicio del derecho de manifestación, de protesta y de libertad de expresión. O sea, es esto. Por tanto, ahora ya, los catalanes, cuando queramos ejercer nuestro derecho de libertad de expresión, ya podemos ser directamente detenidos por la policía, sin ninguna orden judicial. Esto no es justicia, esto es venganza. Esto no es correcto. Esto no forma parte de las normas de un Estado de Derecho. Esto tiene que haber, tendremos que exigir responsabilidades. responsabilidades a esta persona que tiene un criterio que yo no me puedo explicar, porque vaya, la preservación del orden público es prioritario también, ¿no? Pero vaya, y pues no lo ha tenido en cuenta para nada, ¿no? Y, en segundo lugar, aquí tienen que haber responsabilidades políticas y más cuando he entrado en contacto con un responsable político, es delegado de gobierno de la demarcación de Girona, y que ha defendido, ha defendido diciendo que a él le parecía correcta esta actuación, sin saber ni tan siquiera, creo que ni tan siquiera sabía que no había orden judicial de detención. Pero igualmente lo ha defendido. Nosotros vamos a pedir responsabilidades. Lo cierto es que esto es inaceptable y no se puede volver a repetir nunca más. En Cataluña estamos en un Estado de excepción. Parece que se puede hacer todo contra los catalanes. Ha desaparecido el derecho de expresarse libremente y el derecho a manifestarnos. Bueno, pues no lo podemos aceptar. Haremos todas las quejas y prendremos todas las actuaciones que sean necesarias para que esto no se pueda volver a repetir nunca más. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta.